muy pero muy buenos días bienvenidos sábado del amado arcángel satquiel los cambios la transmutación la protección del príncipe de las milicias celestiales el amado arcángel miguel por favor me acompañan en la oración al arcángel satquiel en los comentarios colocaré el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en la bendición del padre en la bendición del hijo y en la bendición del espíritu santo invitamos al amado arcángel satquiel para que nos ayude a liberar energías negativas que están en mi corazón libérame del rencor y del dolor amado arcángel satquiel ayúdame a perdonar ayúdame a olvidar las ofensas y las humillaciones del pasado amado arcángel satquiel purifica mi corazón llena mi alma de amor divino gracias amado arcángel satquiel por ayudarnos a perdonar así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por comenzar conmigo en oración invitamos a la virgencita desatadora de todos los nudos en los comentarios por favor colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos nuevamente juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo maría santísima madre de dios reina de los amados ángeles como nuestra madre tú sabes que nuestra vida está llena de nudos confiados en tu misericordia maternal y poderosa intercesión te rogamos desate los nudos mentales afectivos físicos y financieros que perturban nuestro corazón y nuestra familia ayúdanos a desatar los nudos de nuestras angustias y miedos danos la salud de cuerpo y alma te rogamos desata los nudos que impiden el ingreso de dinero a nuestra querida familia desata los nudos de nuestra vida laboral y profesional virgencita maría madre de dios y madre de dios y madre nuestra te suplicamos libranos del mal que trajo el virus a nuestro planeta guía por favor a los científicos a los gobernantes en la entrega rápida de la vacuna a toda la población virgencita maría te pedimos protección a los trabajadores y ruega por el alma de quienes ya partieron a la casita de papá dios madrecita santísima desata nuestros nudos ruega por nosotros tus hijitos siempre seas bendita por ayudarnos te lo pedimos en el nombre de tu hijito jesús y por el amor de nuestro padre celestial así es así se cumple amén 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 y amén muchas muchísimas gracias por acompañarme todos los días en oración porque temprano se reparten las bendiciones las personas que cumplen años un día como hoy 27 de marzo disfrutan de la compañía de este ángel del ángel de la cosecha color naranja cuarzo cornalina y el número de suerte para las personas nacidas el día del amado ángel caetel es el 04 16 que reciban muchos muchos muchísimos regalos espirituales y materiales que pasen un feliz feliz día de cumpleaños y las felicitaciones para los super ganadores con los números que entregamos aquí en la madrugada los números que entregamos en forma personalizada a los que nos acompañan en los ceremoniales y los números de las tablitas y del magazine que pasó hay padres de adelantico lo que pasó ayer viernes que pasó ayer viernes cuatro cifras las tablitas las tablitas el hábitat de la abundancia recomendada hábitat de abundancia y recomendado el sorteo del paisita las dos recomendaciones 49 37 444 libras 49 37 que paga nueve millones de pesos 9 millones de pesos por dos mil pesos de apuestas el hábitat de la abundancia de las tablas de las tablitas las entregamos a los que nos acompañan en los ceremoniales y mañana domingo vamos a entregar las nuevas tablitas y porque vienen con números que comienzan a partir de el lunes 29 29 de marzo hasta el 28 de abril las nuevas tablitas aquí tenemos esta maravillosa noticia heladita de la abundancia en el signo de cáncer entrega 49 37 44 libras para el paisita día estamos bien con el paisita así la antioqueñita eso también pasó ayer viernes 97 30 cuatro citas la antioqueñita 1 es el primer sorteo del día recibimos el día de una vez con una bendición el hada dominical entrega este número 97 30 él lo entrega para leo y también el día de ayer viernes el nombre la secreta entrega el 7 30 de ayer para ayer mismo la bendición y en la dicta dominical entrega para leo 4 4 citas derechito esto pasó el viernes es el adelanto nada más de lo que pasó con los sorteos del día de ayer de ayer viernes pero el jueves el jueves tenemos otra gran alegría 33 29 país y está también paisita noche 33 29 este número se entregó a una señora de palmira el 33 29 número personal que se le entregó por a nos acompañado en el ceremonial de cristal los que me acompañen mañana en el ceremonial de abundia también van a recibir su número personal para todo abril 33 29 para la señora de palmira nos colocamos el nombre por seguridad pero ahí ella sabe ya está bien re feliz ya le enviamos el link para que pueda participar también del ceremonial de los baños mágicos del regalo nosotros también entregamos regalo a los que el número le sale de 4 si las ganador 4 si las ganador con los sorteos del chance y las loterías que más pasó a bueno esto también es un adelanto de ayer el número de la secreta entrega el 0 44 y sale con el castre de ayer para ayer y el número se está entregando bendiciones del mismo día para el mismo día el play entrega el hada médica el 9 58 este número entregó el jueves el hada médica lo entregó para cáncer y sale con el play día 9 58 y se peló por un puntico entregó 69 58 y salió 79 58 pero también paga paga las tres últimas el nombre las morrocotas para el samán samán de la suerte 106 sorteo recomendado para el jueves 106 lo entrega ahí sale la señorita en televisión diciendo número ganador el 106 astrosol el lord inglés 7 10 lo entrega y sale con el astrosol 7 10 el chontico millonario que solamente juega los jueves aquí tienen el 179 lo entrega la dominical también para géminis el magazine que pasó con el magazine del magazine el hada marí para el chontico noche también recomendados y con el hada marí en géminis el magazine marcando los que nos acompañan en ceremonial de el ángel abundia también reciben el nuevo magazine las tablitas las tablitas que más paso con las tablitas el jueves lotería del quindío el hadita de la cosecha en piscis ahí está el número y el 25 de marzo también el hadita de la abundancia entrega para el sorteo de la hormiguita en tauro el jueves el jueves entrega este número de las tablitas las tablitas que tal es ese informe lo que pasó jueves y viernes bueno una del antículo del viernes porque el próximo programa va a estar contándoles todo lo que pasó con los sorteos y la lotería de el viernes en la noche pero es un súper súper informe números ganadores con las tablitas de cuatro cifras números ganadores personalizados números de la madrugada también ganadores y números que entregamos en forma personal cuatro 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 cifras un súper informe gracias a nuestro padre celestial y las recomendaciones para hoy sábado fin de semana antioqueñitas paisitas y chonticos son los recomendados para hoy sábado en las tablitas el de la abundancia y la cocinerita toñito en el magazine y el hada marisol los recomendados para avisado sabe el amado arcángel sat y el rayo violeta seguimos con la energía de la provisión de la fortuna del amado arcángel uriel invitado también en el ceremonial de mañana junto con el ángel abundia porque necesitamos es activar la fortuna en nuestra familia el amado arcángel uriel presente todo este año desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre el rayo oro rubí rayo de la provisión divina el domingo mañana ya llegó el día mañana hoy es el último día de inscripciones para participar en el ceremonial de la riqueza con el ángel abundia con el arcángel chamuel con el arcángel uriel y la protección del amado arcángel miguel los que me acompañan reciben el nuevo magazine de la fortuna divina reciben las tablitas de las aditas y el número personal que hay que hacer enviar un mensaje de texto al 321 458 66 94 para decir que necesitan participar cuáles son los procesos para inscribirse 321 458 66 94 es el número de whatsapp para enviar un mensaje de texto señor nuevo buenos días por favor nos da la autorización para recibir a el hada del dólar 10 30 38 56 93 para república dominicana son los números para que rompan banca para que griten bingo 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 10 30 38 56 y 93 señor nuevo y ahí viene con el adita de la herradura por panos de autorización para recibir muchas muchísimas gracias blue buenos días y por favor necesitamos que estos números salgan rápido 47 18 para aries tauro 34 89 géminis recomendado 10 47 cáncer 58 91 leo 23 45 virgo 87 67 63 libra 30 12 escorpio 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 recomendado 15 28 sagitario 49 46 capricornio 0 6 no y ese número está bonito también 0 6 98 acuario 53 79 cerramos el horóscopo de blue con el número de piscis 58 25 bien para que reciba esa agüita como bien calientica el agua de frutos rojos muchas gracias esperamos que estos números salgan rápidamente ganadores muchas muchísimas gracias domingo 28 de marzo ya es mañana 10 de la mañana nosotros le enviamos un enlace para que ustedes nos acompañen para que hagan la oración los decretos todo lo que hay que hacer para activar a el ángel de la abundancia en nuestra familia los que el número personal 3 21 4 58 66 94 que es el número de whatsapp para que envíen mensaje texto a solicitar la información 3 21 4 58 66 94 señor nomás por fano otra otra versión para recibir este nomito hiperactivo muchas muchísimas gracias señor nomás antes de que se nos olvide por forma sí señor para tomar su cafecito con las galletitas sí señor qué pena no lo invité baje por favor está en su casa no necesita invitación ya puede participar de todos los lugares de la casa está en su casa señor nomó bien puede invitar a el adita de la herradura muchas muchísimas gracias ahora sí señor no buenos días está todo impaciente aries 70 78 0 4 58 recomendado para tauro géminis también recomendado 0 8 56 cáncer 69 34 leo 92 72 virgo 97 95 libra 46 01 escorpio y este número también está bonito 0 8 37 mi número 71 53 sagitario capricornio 89 27 acuario 64 25 y cerramos el horóscopo de este señor nomito saltarín con el 38 25 señor no monetamos que estos no salgan rápidamente ganadores por favor me toca hablarle rápido porque como él está rápido por favor esos números salgan de cuatro cifras ganadores ahí están sus monedas de chocolate y chocolatinas también sí señor nuevo claro que sí muchísimas gracias 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 con la protección del amado arcángel miguel la invitación a que me acompañen en la oración a maría rosa mística por favor en los comentarios colocamos el apellido de la familia y amén 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 vamos a pedir la intercesión de maría rosa mística para los familiares que están en este momento atravesando una situación un episodio de enfermedad por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo o maría rosa mística protégenos de todo mal con senos la fuerza necesaria para superar esta apariencia de enfermedad maría rosa mística intercede por nosotros por nuestros amigos por nuestras familias ante nuestro padre celestial para que puedan sanar su alma su cuerpo su corazón así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo los a dos hacemos tres oraciones mañana es la última invitación que hago para que reciban al ángel de la abundancia en su hogar en su casa los que me acompañan en la oración de mañana a las 10 de la mañana reciben el magazine de la fortuna divina reciben las tablitas las tablitas de las aditas hay que enviar un mensaje de texto a este número del whatsapp 3 21 4 58 66 94 y también reciben su número personal para todo abril 3 21 es el número del whatsapp 4 58 66 94 la invitación si la invitación para los que no se han suscrito a este canal aquí abajito hay un botón y suscríbete suscríbete y también le dan clic a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están los números de que ya están las oraciones este programa lleno de oración lleno de bendición hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho y muchos muchos bendiciones chao chao y ah y y y y y Gracias.